El tema de la seguridad, ayer el alcalde Héctor López Santillana sostuvo la primera reunión intergubernamental para solucionar los problemas en esa área. Estuvieron presentes representantes de los tres órdenes de gobierno, por ejemplo, el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, comandante de la 16ª Zona Militar, Arturo Velázquez Bravo, y el delegado de la Procuraduría General de la República, Jaime García. Por parte del gobierno estatal estuvo el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, el procurador, Carlos Amarripa, y el titular de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini. El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Martín Octavio Luque, López Santillana, reconoció que la presencia de estos funcionarios atiende un reclamo de los leoneses. Hay síntomas que preocupan, como el incremento de delitos del fuero común y del fuero federal, algunos de ellos con mayor gravedad, según dijo el alcalde. El resultado de esta reunión fue establecer estas bases de trabajo periódico y continuo en favor de la seguridad de todos los leoneses, contribuyendo desde los tres órdenes de gobierno a proporcionar la información. La segunda situación, tener un diagnóstico muy claro de lo que está ocurriendo en nuestro municipio, tanto desde el ámbito municipal como del ámbito estatal, como desde el propio ámbito federal, que nos permitan definir, insisto, estrategias operativas que nos lleven a recuperar la confianza y la tranquilidad de todos los leoneses. La segunda situación, tener un diagnóstico muy claro de lo que está ocurriendo en el ámbito estatal,